Hola que tal niños y niñas continuamos en este jugando a freelancer parte 22 en el capítulo anterior habíamos descubierto una amenaza mucho mayor a los rainland y es de unos llamados nómadas que al parecer también están buscando esos artefactos y hacen ver a los rainland como una fuerza de ataque menor comparación al poder que tienen ellos es una especie alienígena que puede controlar a los cuerpos humanos y en el capítulo de ayer vimos como habían controlado a un tal Tekagi vimos que le salía ahí un extraño brillo de los ojos además de tener una fuerza sobrehumana entonces ya estaba una amenaza que se llama los nómados y además de eso en el capítulo de ayer recuperamos el tomo de proteos que lo tenía ese tal Tekagi que menciono y estamos aquí en el sistema Shugoku en la base Kioto que se dice que es la base principal de los dragones sangrientos entonces ya vendí algunas cosas pero quería mostrarles lo que me encontré aquí para continuar con la misión venden bueno no era en esta parte era en la parte de los accesorios nuestro escudo tiene 2296 de capacidad aquí venden un escudo que tiene 3146 entonces y el nivel 6 que es el límite máximo que tiene esta nave vamos a vender este y no vamos a comprar este avanzado ahora vamos a tener un escudo de 3143 entonces una buena mejora ahí sigo sin encontrar todavía una mejor arma especializada en lo que se refiere al escudo entonces seguiremos todavía con la que tenemos desde el principio es nivel 3 vean el tipo de arma es de nivel 3 y listo creo que ya fue la gran mejora fue lo del escudo y desde ahí quise empezar el capítulo para que vieran donde lo compre entonces la misión nos dice que debemos encontrarnos con juni en el bar de esta base entonces vamos al bar interrumpo algo no así porque el señor osus murió en la operación lo empaló ese tekagi y se sacrificó explotando una carga que había puesto ahí bajo la mesa el objetivo la información principal del lord hackera en los reinland bien herr von klausen tiene información vital acerca de los nómadas quiere decir que los reinland ya conocen a los nómadas bien es imperativo extraer la información al informante con vida a este tal herr von klausen vuela hacia nueva berlín encuentra a von klausen y traelo hacia el espacio kusari entonces vamos a entrar en territorio reinland ya bien la recompensa por hacer esto es la supervivencia de la humanidad en las colonias bastante bastante impresionante no la recompensa ya no peleamos por ni por facciones ni por sectores sino que peleamos por toda la humanidad quiere decir que eso representan los nómadas una grave grave problema acertar bien recuerdas cuando primero nos conocimos y perdimos contacto con un operativo de mí en reinland sí su nombre es von klausen es un agente del orden que trabaja profundo en el espacio del reinland aparentemente ha descubierto información vital sobre los planes de reinland pero creo que Trump contactólo está en peligro está en peligro su única oportunidad es de ser extractado ¿de reinland? Nueva Berlín tú eres perfecto en el trabajo porque Bretonnia todavía es neutral me preguntaría a la señora Zane por ir pero por obvias razones eso sería inapropiado bien y además la enviando con el Dr. Quintain ahora voy a mandar a Junie con el Dr. Quintain junto con el tomo de proteos mientras nosotros vamos a ir solos hacia Nueva Berlín buena suerte chica, buena suerte encuéntrate con Lord Hackera en el espacio vámonos creo que ya tengo... sí, sí compré misiles y todo eso que me había gastado bastantes misiles entonces compré algunos catapultas más carísimos por cierto me gustaban como 20,000 las cargas en el comprar me gustaban como 20,000 las cargas en el comprar me gustaban como 20,000 las cargas en el comprar me gustaban como 20,000 las cargas en el comprar esto es Kyoto ¿Estás listo? Trent, cambia de planes toma la presión cambio de planes y nos vamos a otro lado tengo noticias que Reinland ha invadido los sistemas de Sigma todas las bases y las puestas en el comprar están ahora bajo control de Reinland pero hay otra opción los dragones de Blood Dragon saben de una puestas en la puestas de Sigma 13 que pueden llevarte a Nueva Berlín si es muy rápido voy a escoger a ti una sabre yo quiero una sabre de navidad tiene el mismo escudo que yo pero 10,000? que clase de... un misil lanza wow yo quiero un misil lanza para navidad también jaja y armas tiene dragón tipo 3 que bajan wow para que me quieren a mi entonces si... yo soy un simple freelancer con armas de bajo nivel bien entonces vamos a ir a otro lugar no al que habíamos planeado hace Nueva Berlín entonces vamos a ir... ah porque dijeron que habían que los Reinland estaban invadiendo el sector por... el sistema Sigma 13 Lord Hakira we are near the jump hole to Sigma 13 proceed Kobo Trent I will follow you through sabre y Hakera que trae? o sea que yo tengo la... la nave más... este... más simple bien para que ven lo bueno que soy con esta nave voy a poder con todo mi pequeña... eh... barracuda y nos fuimos al sistema Sigma 13 vamos a pelear contra los... los Reinland otra vez me imagino pero ahora se llevará una gran sorpresa al que... al verme con nuevas armas y... misiles y todo Sigma 13 allá vamos vuela hacia el punto de encuentro tenemos que cuidar a nuestro informe ya la gran barrota se está agrupando aquí ah pero con esas... esas naves que tienen ustedes maldito yo para que voy mejor me quieren de Cebo jajajaja oh mi lord vemos eso wow Nos vemos bien, que hacemos, que hacemos, pelea, pelearemos, cometerse catapulta, nooo, ya está atrapado. Ahora si verdad, mejor daño les hago, mis nuevas tipo dragón, pero donde ellos consiguen las tipo 3 yo quiero de eso, bajan 200. Yo creo que también ocuparía esa sabre, sin escudo y toma. ¡No voy a matar! Vean, hasta ahora creo que los disparos los ha absorbido bastante bien el Skull. Vean, yo te recibí daño y no... Se bajaron como dos barras nada más ¿Qué? ¿Por qué? Ah, lo explotó antes Ah, sí, sí me dolió Explotó antes, por eso no es bueno disparar los misiles desde cara a cara Porque pueden reaccionar y dispararle el misil Así como podemos estallar las minas, también pueden estallar los misiles No lo puedes, fíjate Bien Uhhh, esa estuvo buena, la barré de ladito Muévete, Bartol, Bonfau... no sé No sé, es un nombre raro Con tu estamina Ok Entonces dice, interrumpe tu ataque Pero quiero destruir esto Y que nos vayamos hacia el punto de encuentro Eso, yo lo destruí solito Vámonos Quedan algunos peleadores, pero me ordenaron que dejara de pelear Así que yo sigo órdenes de los que tienen mejores naves que las minas ¿Qué es eso? ¿Así siguen esto? Dice que ya se fueron los perseguidores Si los Liberty atacan a los Kusari A los Raylan, perdón, entonces Kusari va a quedar en medio de la batalla entre esas dos facciones Ah, los G.M.M. y los Raylan ya se han peleado Vean los desechos de la batalla Ah, no ven con nosotros Acompáñanos Ah, yo solito Wow Gracias por nada, cobardes Yo solito voy a Nueva Berlín, tengo miedo Vamos a ver Estamos en territorio Reynland, yo creo ya Ahorita voy a poner el mapa global Y ver en qué parte estamos Ok Vamos a ver el mapa Global Y sí Vean desde el territorio Kusari Llegamos primero aquí a Sigma 13 Y ya estamos en Nueva Berlín En territorio Reynland Bien Y ahora Punto de encuentro Hay una estación por aquí cerca entonces Perdón Entonces vamos a hacer planeta Nueva Berlín Casi estamos aquí Trent, ¿cómo puedo escuchar? Hemos visto que la casa de Von Klausen se ha penetrado Está en el camino Tienes que encontrarlos rápidamente Ah, ya huyó la persona que tengo que ir a salvar Von Klausen creo que se llama Miren allá está el planeta, debe ser Nueva Berlín Bueno, yo y mis misiles catapulta, estamos listos Acepto Doc en el planeta Nueva Berlín Pero no hay enemigos aquí Tengo miedo Nave de batalla Hell Le ponen una L más y dice infierno Jaja Acá hay otra nave de batalla Me está dando un mal presentimiento Esas naves de batalla ahí Doc Acepto Tu solicitud de ir a la tierra es ofendido Prostito de ir a la tierra Ok, Doc en el planeta Nueva Berlín Un lector del futuro No, gracias Contacta con el hermoso perdido A ayudarte a encontrar a alguien No Mr. Blitz aquí no es malo sobre estas cosas Él dice que estás buscando a alguien A ver, Von Klausen Hmm, ¿sabes por él mismo? Tiene conexiones de fuentes de un alto plano O un plano mayor Al parecer los Reynland utilizan los artefactos como si nada vienes y ya los abusa Que los dioses se te sonrían Wow Que raro Antes de eso quiero ver cuánto pagan las misiones aquí 14 mil, 17 mil esa misión Wow Un buen lugar para hacer dinero entonces aquí ¿Y qué naves venden? A ver, vamos a aprovechar de ver las naves Un carguero, veo La Falcon Oh, pues no tengo el nivel suficiente, creo que ni el dinero Pero vean, la tipo Falcon Tiene para 5 armas y una torreta, lo que no me gusta Porque dejaría una de mis armas afuera Pero tiene 6200 de armadura Tiene el doble, casi el doble de esta 60 de cargo, 43 y 43 Nivel mínimo 6, nivel óptimo máximo 8 de armas Oh, está buenísima esa Incluso podría comprarme la Banshee Incluso una Light Fighter, una peleador ligero es mejor que la mí Y esta Freighter 250 espacios de cargo Entonces vean aquí otra nave La Falcon Interesante Pues no gracias, para empezar no soy nivel 24 ¿Qué nivel soy? Soy 17 Y ahora vamos a ver las armas Este símbolo parece al que usaban en Alemania El símbolo de una Y Flame Cruise Y Stealth Blade Wow, esta arma baja 3 veces lo que baja la mía Pero el consumo es el doble de esto Estas armas serían buenas pero para esa nave Falcón ¿Qué misil venden aquí? Ninguno A ver las otras cosas No venden tan buenos escudos aquí Vale la pena entonces haberlo comprado ahí Y A vender la basura aquí Oh, me enamoré de esa Falcon Está increíble Porque nadie de los que mato trae diamantes Por ejemplo Bien Entonces Hasta ahora tenemos 109 mil Y un total De 218 mil Créditos La misión es ahora Irnos al espacio Vámonos Guardar antes Y nos fuimos de aquí De este planeta Los dejo con el despegue De nuevo Pero creo que la entrada No la dejé Ya la acostumbro a estar Cerrando las cosas Wow Increíble lugar para comprar la Falcon Igual Venir después aquí Ya cuando tenga ese nivel Y aunque tenga menos espacio de arma Igual con el daño que hacen No Hombre Que importa Que sean Cuatro disparando Y un lanzacuetas Perfecto Vámonos Freelancer Alfa 1-1 Es el planeta Nueva Berlín Yo soy Hans Fischer Un amigo de Mr. Blix He asked me to accompany you On your way to Holstein Follow me Sí Entrae una banshee I'm also a good friend of Herr von Klausen Ah El es amigo de Von Klausen Ah Entonces los nómadas están infiltrados en el gobierno de los Reynland Como ya habían dicho que De repente muchos puestos importantes del gobierno de Reynland Habían sido cambiados así drásticamente por gente desconocida Que deben de ser infiltrados de los nómadas Entonces aquí tenemos un Reynland que no es hostil a nosotros Y wow ¿Qué es eso? Identifíquense Freya This is Dahlman Freyler DHC 3417 We're transporting supplies to planet Holstein Acknowledged DHC 3417 You're clear to proceed Mr. Trent Please go first Los engañamos diciendo que llevamos suplementos para el otro planeta Vamos a ir al sistema Frankfurt Y nos dejaron pasar No nos escanearon los inútiles esos Confiados Bien Oye que están todos bien armados aquí que barro Vean Battleship Nijor Battleship Thor Y es que son Goombat No sé que son pero Trance we have to go faster Faster, faster Ya, ya Vamos allá de la estación Manhain ¿Qué sistema es este? Frankfurt Ok, una sola línea de intercambio nada más Ok, solamente venimos yo y mi amigo Fischer Mi amigo Rheinland ¿Quién dijo que los Rheinland todos eran malos? Hay una gente que no está de acuerdo en los cambios Ni que se hayan unido con los nómades Planeta Munich Creo que no se puede hacer dos o si? El Rheinland militar ha estado brutalmente supresando cualquier oposición a la guerra con Cusari Estamos a pasar por la estación Manhain La palabra es que el militar ha detenido cientos de jornalistas y activistas allí Han estado reprimiendo a la gente o algo así Solamente los desaparecen y no se sabe si están vivos o muertos Adiós sistema Munich Eh, planeta Munich Vamos a ir al planeta Este que está aquí Que creo que debe ser Frankfurt Y este es el uno Un planeta gaseoso ¿Y este anillo de qué es? Que raro Planeta Holstein Estamos llegando a Holstein Es ese planeta de agua a nuestra derecha Así que, así que bien Hasta ahora todo bien parece Pero me llamó la atención Esas naves enormes de batalla Vean esta Este monstruo bloqueando esta línea de intercambio Eh, está bloqueando Bien En muchas estaciones a las que no entramos ahora en este recorrido Hola Lord Hakera It is no longer possible for you to return to Kusari The Rhineland fleet has invaded Honshu We will rendezvous with you in the Hamburg system I will transmit precise coordinates later I'll get out Here we are I've got a rendezvous with the Bonshu agent on the southwestern continent Wow Give my regards to Halfon Clausen The doctor Acknowledged Stand by Pattern is full You will be clear to proceed when it's free El primero Wow, los Rhineland no han tardado nada y ya invadieron Ojalá que esté bien Juni Juni, Sinclair, Quintain El buen de Tobias también Gente que hemos ido dejando atrás Bueno Juni todavía no Y vamonos al planeta Holstein Planeta Holstein, Sistema Frankfurt Ahí está la nave de Fisher Mi barracuda Tan hace poco que la compramos y ya ahora resulta obsoleta comparada con esas naves Así es este juego ¿Estás Mr. Trent? Ah, él es Von Clausen ¿No quieres seguirme? No creo que No creo que No puedo decir Qué feliz que estoy de verte John, y Blicks Tienen que venir Interesante Preparación Blicks took the liberty of reading your thoughts while you are on New Berlin I'm sorry for the intrusion I had to be sure that whoever hacker has sent had not been tapped with A man in my position can never be too careful I understand Now let's get you out of here while we still can You are a good idea, Mr. Trent ¿Qué nave traerá este tal Von Clausen? Vuela hacia la base Bruchal Está a medio camino del planeta Holstein Sin tomar línea de intercambio Dice, dificultad Los Reynand le han declarado la guerra a los Kusari Y los nómadas ahora tienen control completo de los militares Reynand Por Dios Será difícil para alguien Poder Entrar en el territorio principal de los Reynand Pero será Difícil Para alguien buscado Para una espía buscada en los tabloides, en los periódicos y demás Uy, qué barba ¿Cómo se complicaron las cosas? Lo que pensó como una simple investigación de gráfico de artefactos Ahora es pelea por la humanidad Perfecto Que se encaja bien a mis planos Tengo un poco de negocio no terminado que quiero cuidar Tenemos que viajar a una base de rebelde Wow, está interesante Y el informe recientemente me ofreció esta construcción de blueprints Para un nuevo tipo de nave Que se construyó por el militares Reynand Es igual a cualquier otro nave, Mr. Trent El diseño es alien Diseño el alienígena de una nueva nave Pobre Dios ¿Por qué no me está siguiendo esa? Ahí viene No me estaba siguiendo, estaba ocho kilómetros atrás Ah, no, 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 no Me confundí Ocho kilómetros para este Bien, ahí está la nave Bruchal Ojalá que Quintain y Sinclair estén haciendo avances en la investigación del artefacto Porque estaría bien que me de algún beneficio Uh, están atacando Todas las unidades amistosas que me ayuden Ok, vamos a ir a atacar a esos Parece que hay una guerra civil ahora entre los Reynand Que buena esa Estoy siendo persecutido Unes escaneras están sacando otra Un grupo de Reynand Un grupo de Reynand Viene otro grupo mientras nosotros te anotamos con ellos Un grupo de Reynand no lo ven hoy van a morir ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? Helmar bosses me alcanzó a pegar ese misil y me dio bien ahora déjanos hacer doc por favor logramos salvar aquí entonces vamos a hacer doc estamos peleando por esta guerra civil pareciera que hay guerra civil aquí en el reino no sé si ya noto también el tipo de uniforme de las diferentes milicias de cada sector por ejemplo aquí estos utilizan un traje más tonos dorados a veces así como diferentes dejamos la entrada de... ah no, no apareció buena gente en una mala tierra mi salvador Trent él es Klaus Bautzler los rebeldes Bolschu los están atacando ahora ellos no están de acuerdo con lo que está pasando con los nómadas entonces vamos a parar todo esto no tienes idea de qué tan difícil ha sido traicionar mis mundos sí porque pues se tuvo que revelar a las órdenes de los de los nómadas qué nave venden aquí creo que es la sabre estileto tiene poca tiene poco escudo comparación con la con la falcon pero tiene mayor mayor este... armadura que la mía le caen más le caen más este... más nanobots misma cantidad de cargo misma cantidad de torretas y de armas 6 de acero y nada más aumenta lo que es el óptimo y el máximo de las armas interesante pero igual ocupo ser nivel 20 que ahorita no somos entonces a ver qué hay aquí 52 está buenísima pero no es mucho el gasto no lo voy a soportar 606 no me quedo con mi catapulta 80 metros y está buena esta la Driller Mine vuelve a la misma velocidad cuánto cuestan las Driller a ver capaz que nos hacemos con una de esas Driller, Driller 700 está muy caro estaría gastando mucho bueno entonces último vemos nada más qué es lo que tenemos que hacer para subir de niveles seguimos con la misión entonces no hay necesidad de que fuera de cámara yo haga misiones o al menos por ahora entonces hasta aquí vamos a llegar por hoy ya se han complicado muchísimo las cosas pero tenemos que ahora fíjense que cosas que vueltas a la vida estamos apoyando a una facción Rainland entonces más adelante veremos la continuación de esta rebelión gracias por acompañarme y nos vemos a la próxima